Vamos a empezar a averiguar si los funcionarios públicos están al nivel de la vida democrática libre en este país como la que estamos queriendo y planteando desde el Hijo del Rayo y la izquierda como punto de controversia. Yo vamos a echar la reta, a ver quién va con su diputado, con su presidente municipal, con su jefe delegacional, con su director de área de cualquier cosa de gobierno y le pregunta si realmente tiene una vida sexual plena. Digo porque si están mal servidos, pues no creo que sirvan mucho para los demás. Lo otro, vamos a preguntarles, vamos a cuestionarles mucho sobre lo que están leyendo. Y vamos a preguntarles sobre qué opinan de la religión y qué opinan del ateísmo. Qué opinan de la ciencia y qué opinan del desarrollo. Qué opinan de que pese a que pasan los años y los años, los pobres siguen siendo pobres y cada vez hay más pobres y sus partidos son los responsables de tanta pinche mamada. Entonces ve a cuestionarle ahora y qué te parece que si tú logras hacer que con tu celular llegues a ver al funcionario y le preguntes ¿Usted tiene relaciones sexuales toda la semana? ¿Con quién? ¿Con su mujer? ¿Tiene a Max? Pregúntenles, vamos a ver qué personas son las que están detrás. A nosotros en México nos vale madre lo que hagan con sus genitales, pero lo que necesitamos saber es si tenemos gente plena o no tenemos gente plena. Necesitamos saber si van a la iglesia o si no van a la iglesia. Vamos a cuestionarlos para ver qué clase de seres humanos están gobernándonos y realmente si ellos tienen una noción de lo que significa el ejercicio de gobierno. Con tu celular grabas, lo mandas al hijo del rayo y lo subimos. ¿Sale? Ahí está la reta.